...de ACE, que inició el sábado a las 3 de la tarde esta huelga de hambre. Bueno, buenos días. Una medida, se puede decir, bastante importante para reclamar que, evidentemente todo esto es marcado en el presupuesto, ¿qué es lo que advierten ustedes además de reclamar más salarios y más personal? Bueno, en principio la medida se toma porque nosotros somos trabajadores de la salud que estamos desempeñando en áreas esenciales como puede ser CTI y emergencias. Principalmente. Razón por la cual no queremos tomar de rehén a la población más vulnerable y a los que están internados actualmente. Razón por la cual nosotros decidimos como consigna perjudicarnos en nuestra salud para tratar de beneficiarlos a los que están internados actualmente y a los que probablemente requieran de nuestros servicios. Después las razones. Tenemos que recordar que en octubre del año pasado nosotros iniciamos una medida de huelga de hambre con 6 compañeros por que se nos rebajó el salario. O sea, se le dividió a los enfermeros de CTI en un 50% el salario y a los auxiliados de servicio en un 20% para establecer una ficción que nos autopagábamos una compensación por trabajar en CTI. Esa rebaja de salario se ha mantenido a pesar de que en diciembre nosotros firmamos un convenio en la cual se reconocían los adeudos que Comisión de Apoyo, Comisión de Apoyo que es una persona pública, no estatal, que trabaja en el régimen privado y que tiene un presupuesto propio, no pagaba las compensaciones variables que establece el lado grupo 20 como puede ser presentismo, antigüedad y en el caso de CTI, área cerrada. Esto es lo que nosotros estamos reclamando, que se nos incluya, se corrija la rebaja de sueldos, se nos incluya eso dentro del salario, las compensaciones y que a presupuestarnos no debamos pasar por un contrato precario a evaluación como es el contrato 256. ¿Hasta cuándo va a durar esta medida? ¿Qué tipo de alimentación estás teniendo por el momento? La medida va a durar lo que demore más o menos los tiempos presupuestales. Aún independientemente de eso, la Comisión de Apoyo, ya lo dijimos, es una persona que trabaja en el derecho privado y que el Ministerio de Trabajo debe obligar a cumplir los laudos, las leyes y los decretos. Estamos trabajando bajo el protocolo del SMU. Se han convocado a las doctoras del SMU para que se inicien los controles. Las dietas están reguladas por eso y se hace un balance estricto, control de presión, exámenes de sangre, etc. Con respecto a la situación, también ustedes advierten que hay muchas camas de CTI cerradas por falta de personal. Nosotros tenemos desde el año 2008, más o menos, en el CTI, en el servicio de recién nacidos del Pereira Rosel, 6 camas bloqueadas en el CTI de recién nacidos, 6 camas en un intermedio y 4 camas en el otro intermedio. En total tenemos en el servicio de recién nacidos, 16 camas bloqueadas. Esto no es por ninguna medida que hayan tomado los trabajadores, sino que el Poder Ejecutivo, a través de ACE, ha resuelto que esto se transfiera al mutualismo. Asimismo, tenemos en USIN, que es el CTI pediátrico, 6 camas bloqueadas que se abrieron en el Círculo Católico. ¿Y a rebelde adultos qué cantidad de camas hay cerradas? Calculamos unas 20 camas teniendo en cuenta el CTI del Paster, el CTI del Hospital Maciel y el CTI del Hospital Español. ¿Ustedes advierten que una cama de CTI a nivel privado se paga el doble que lo que funcionaría en la órbita de ACE? Eso fue lo que nos informaron desde ACE. Una cama en un CTI privado sale alrededor de 43.000 pesos y una cama a ACE le sale 26.000 pesos. Por eso nosotros sostenemos que pagándose un salario acorde a lo que se paga en el mutualismo, no necesitamos hacer esa transferencia de personal al mutualismo. ¿Qué tan diferente es el salario a nivel público y privado? Y tenemos una diferencia entre 10 y 20.000 pesos. Muchas gracias. Estas son las declaraciones entonces de este sindicato que inició entonces algunos de sus integrantes esta huelga de hambre que advierten además por los bajos salarios, razón por la cual hay muchas camas de CTI y tanto a nivel pediátrico como a nivel de mayores cerradas. En total son unas 40 aproximadamente.